Buenos días, mi nombre es Laura Quimba y Rojas del grado décimo A y mis compañeras son Daniela Lermo, María Fernanda González, del grado décimo A. Bueno, el día de hoy vamos a realizar una actividad y queremos que ustedes participen. Para eso necesitamos los siguientes materiales. Un formato que se les enviará con anticipación. Si no lo tienen, pueden usar una cartulina blanca. Si no tienen la cartulina blanca, pueden usar una hoja blanca y si no tienen ninguna de estas, pueden usar una hoja del cuaderno. Lo siguiente que van a necesitar son lápiz, colores, borrador y taja lápiz. Y lo más importante, mucha creatividad. Después de tener todos los materiales, vamos a escuchar atentamente qué es lo que debemos hacer. Lo primero que haremos es que vamos a marcar en la hojita, en la parte superior izquierda, vamos a poner nuestro nombre, nuestro curso y nuestra edad. Lo segundo que haremos es que vamos a imaginarnos a una persona que haga ciencia y de esta manera muy creativa vamos a dibujar. Ahora, muy atentos a la siguiente explicación. Debes prestarme mucha atención a esta información porque es muy importante. El dibujo debe ser grande y llamativo. Y asimismo tendremos que usar nuestros colores favoritos. Además, queremos contarles que estaremos viendo sus dibujos para escoger los más creativos y así darles una sorpresa. Y por último, queremos contarte que al finalizar tu video, tus padres te ayudarán a enviarlo y de esta manera lo recibiremos. Esperamos que nos sorprendas con tu creatividad. Esperamos. ¡Gracias!